En tiempos de pandemia, pagar por nuestras compras se hace más difícil. Ahora con Jardín Azuayo Pagos, usted estará más protegido y más seguro. Ingresamos a la aplicación de Jardín Azuayo Pagos en nuestro celular y luego ponemos pagar. Seguidamente, hacemos clic en Tienda para que se active la cámara con la cual leemos el código QR. Una vez que hayamos leído el código QR, revisamos que los datos de la tienda estén correctos y escribimos el monto a pagar. Luego ponemos pagar y más adelante aceptar. Con estos sencillos pasos, usted habrá pagado su compra en las tiendas autorizadas. Les deseamos muchos éxitos en sus compras. Recuerde, Jardín Azuayo. Cercanía y servicio. Jardín Azuayo. Cercanía y servicio. Recuerde, Jardín Azuayo. Cercanía y servicio.